Pues Patricia, como bien dices, nos encontramos hoy en Casas de Lázaro, en la puerta de la Sierra de Alcaraz, un lugar muy bonito que recomiendo a todo el mundo que visite. Hoy estamos aquí porque en Casas de Lázaro se está celebrando el día de su patrón, San José, y se ha celebrado en esta parroquia tan acogedora una misa en su honor, donde muchos vecinos le han traído flores, pero debido al virus no se ha podido realizar la tradicional ofrenda y las flores, se han depositado en unos jarrones a los pies del santo. Tampoco se ha podido realizar la tradicional procesión que recorría las principales calles de este municipio y que culminaba en una plaza muy cercana a esta parroquia, donde también se bailaban manchegas. Por cierto, que en la misa se han respetado todas las medidas de seguridad pertinentes, como las de distancia y de aforo, y también las medidas sanitarias. Hemos preguntado a los vecinos y vecinas de Casas de Lázaro y nos han dicho que tienen muchas ganas de que regrese la normalidad, de que puedan celebrar como Dios manda sus fiestas patronales, pero también son conscientes de que el virus aún campa a sus anchas.